Muchas gracias compañeros en el estudio, el COEP hace su pronunciamiento también con la izada de la bandera nacional en el marco de las festividades. Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio Industrial de la Capital, en representación de los empresarios. Escuchamos a continuación. Hoy al celebrar nuestras fiestas patrias, nos reunimos no sólo para honrar nuestra historia y nuestra identidad, sino también para reflexionar sobre el futuro que queremos construir para nuestra amada Honduras. Esta reflexión debemos hacerla recordando quiénes somos y por qué luchamos. Este es un día para reafirmar nuestros valores y principios, aquellos que nos definen como hondureños y como empresarios comprometidos con el bienestar de nuestra sociedad. En el COEP, creemos en la libertad, en la democracia y en el poder transformador del trabajo digno. Estos son los pilares sobre los que se levanta no sólo nuestro remio, sino toda nuestra nación. La libertad de empresa no es un solo derecho económico, es una expresión de la dignidad humana, del derecho a soñar, a crear, a crecer. En cada empresa que se funda, en cada empleo que se genera, estamos construyendo los cimientos de una sociedad más justa, más equitativa y más próspera. Y es por eso, por lo que en COEP defendemos con firmeza y convicción la libertad de emprender, de innovar, de competir en un marco de reglas claras y justas para todos. Porque entendemos que sólo un entorno de libertad económica es posible alcanzar el desarrollo sostenible que nuestra nación merece. Hoy quiero destacar la importancia de la empresa hondureña. Nuestros productos y servicios son reconocidos a nivel internacional, no sólo por nuestra calidad, sino también por la capacidad de nuestras empresas para innovar, adaptarse y competir en los mercados globales. Reconocemos también el espíritu emprendedor de todos los catrachos que cada día se esfuerzan para hacer crecer sus empresas. Esto es motivo de orgullo, pero también de responsabilidad, porque sabemos que el crecimiento y el éxito de nuestras empresas son fundamentales para el progreso de Honduras. Pero la libertad empresarial no puede florecer sin la libertad política. La democracia es el terreno fértil donde germinan nuestras aspiraciones. Es en la democracia donde encontramos el espacio para el diálogo, para la exposición de ideas y para la construcción de consensos. Sin democracia no hay seguridad, no hay estabilidad, no hay futuro. Hoy más que nunca debemos proteger nuestra democracia con la misma pasión con la que defendemos nuestras empresas y nuestros trabajos. En un mundo donde las amenazas a la libertad y la justicia se multiplican, es fundamental que reafirmemos nuestro compromiso con estos valores. No podemos permitir que la discordia y la división destruyan lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Debemos ser la voz que clama por la unidad, por la paz y por un futuro donde cada hondureño tenga la oportunidad de vivir con dignidad y esperanza. El empleo es y debe seguir siendo nuestra prioridad. Bien, escuchamos ahí a Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio, hoy en representación de los empresarios. Con Alan Godoy en cámara, retornamos con este informe a estudios.